Ven, ven, asegura la herida Déjame desangrar Estoy llorando, mira Sin ti no quiero estar Haz de mí lo que tú quieras Mátame a tu manera Yo ya no aguanto más ¿Para qué quiero la vida Si yo no encuentro salida Voy a morir por tu amor Si así quedas complacido Si tú no quieres que viva Hazlo pronto, por favor Y voy muriendo de amor Y voy muriendo de amor Yo voy muriendo de amor Y voy muriendo de amor Y voy muriendo de amor Y voy muriendo de amor ¡Inguida! ¡Ajora! ¡Gracias!